Hablamos de Frenkie de Jong. No pierdan ni un ápice lo que voy a contar sobre el tema de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong es noticia en las últimas horas porque niega que cobre 37 millones de euros, que no entiende de dónde salen esas cosas, que tampoco entiende por qué dicen algunos que está de vacaciones, que tampoco es verdad que no se quiera operar. Decía que, o dice en la entrevista, parece ser Barça One, que tenía que operarme si el club me dijo que tenía que hacerlo y que yo no quería. Y no es verdad. Decidí con los médicos que lo mejor era no operarme. No entiendo de dónde salen esas cosas. Bueno, pues usted no se está operando o no quiere operarse y si los médicos le aconsejan que se opere, pues tampoco entiendo por qué tiene que salir ahora con estos comentarios. Y si le molestaba en un principio, salir mucho antes a desmentirlo de los 37 millones que dice usted que no cobra, lo de que le molesta a aquella gente que comente que usted está o no está de vacaciones, es que yo no lo escuché en ninguna parte, que no entrenaba, yo eso, la verdad, no sé qué gente puede decir esas cosas. Porque si usted está lesionado, ¿cómo va a entrenar? Y si usted está lesionado y es un buen profesional, que no lo pongo en duda, usted esté en Barcelona o no esté en Barcelona, que normalmente está en Barcelona porque se compraron una casa, pues me imagino que seguirá todo el protocolo de lo que es una lesión con el propio FC Barcelona. No entiendo estas declaraciones. Si a usted le molesta todo esto, en vez de tardar tanto y estar en silencio, salga antes y lo desmiente o le exige al club, a la directiva y al presidente que salgan en su defensa y que digan oiga, lo que ha dicho fulanito, menganito y sotanito es una puñetera mentira. Porque ni cobra 37 millones, ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá. Lo que pasa, Frenkie de Jong, querido Frenkie de Jong, que hasta ahora no has demostrado todo lo que vales y ganas bastante, sean 37 o sean menos, pero gana usted muchísimo dinero, Frenkie de Jong. Y todavía no ha demostrado, desde que le fichó el señor Bartomeu hasta hoy en día, no ha demostrado todo el potencial que usted podría dar en un momento de sí, en un rectángulo de juego. Aparte de las desgraciadas lesiones, evidentemente. Que eso no... No hay que reprochárselo nunca a nadie porque usted no quiere lesionarse. Eso es evidente. Pero también es verdad, señor Frenkie de Jong, que usted tiene una espinita clavada. Y tiene usted toda la razón del mundo. Porque yo también estaría así. Porque hace dos veranos, la directiva actual y el señor presidente, que cuando le ve, le da palmaditas, lo quiso vender. Y usted no se quiso marchar. Y desde entonces, tiene esa espinita clavada. Y creo recordar que por aquel entonces, hace dos veranos aproximadamente, también salieron las cifras de lo que usted ganaba, y a usted le molestó que salieran esas cifras. Pero no le escuché desmentir si era verdad o no. Me refiero a las cifras que se dijeron en aquel momento. Y ahora salir para decir todo esto, haber salido antes, haber exigido a la directiva y al presidente que lo hubieran defendido, como defienden a otros jugadores, o cosas que suceden, salen a la palestra y... Pero si la directiva no lo defiende, y tiene que salir usted, cuando a usted le apetece decir toda esta serie de cosas, pues ¿qué quiere que le diga? Se le respeta como persona, pero como jugador, ni ha demostrado usted todavía lo que tendría que demostrar por lo que gana, y gana bastante. Y eso no me lo puede negar usted, porque gana bastante. Ni ahora tiene que hacerse la víctima de que no entiende por qué dicen esto, lo otro, lo demás allá. Si hay algo que poner encima de la mesa, en el momento que salen las cosas, se hace una rueda de prensa, se sale y se dice todo lo que se tiene que decir. Y si usted no está de acuerdo con la directiva y con el presidente, lo dice igualmente. Pero no porque lo piense usted o porque los que están rodeándole lo van filtrando por todo el mundo. No. Es usted el que tiene que decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. A mí me ficharon para que yo triunfe en el Barcelona. Aunque de momento no sea así, yo quiero seguir intentándolo. Y yo lo que quiero es que la directiva me apoye. Y yo no quiero marcharme. Y usted sale en una rueda de prensa y lo deja todo claro. Y si no está de acuerdo con el presidente y la directiva, repito una vez más, usted le exige a la presidenta, al presidente, al presidente y a la directiva que le defiendan para demostrar que los que dicen cosas en muchas ocasiones pueden estar o no equivocados. Pero ahora salir y contar toda esta serie de cosas a mí particularmente me da completamente igual. Y es más, con todo el cariño que le pueda tener a Frenkie Dion, porque, chavales, me cuentan que es una bellísima persona, ahora tendrá que demostrar en el rectángulo de juego si puede o no estar a la altura de los que sí que están compitiendo en estos momentos. Que a pesar de la goleada que nos infringieron el otro día en Pamplona, hay que reconocer que los chavales de la cantera están dando la cara por supuesto que sí. Y habrá que estar a la altura de esos chavales.